El fin de semana se presenta con inestabilidad meteorológica. El sábado se esperan lluvias y tormentas en la madrugada y podrían darse más episodios similares al principio de la mañana y al final de la tarde. Y el domingo, cuando comenzarán a subir las temperaturas, habrá cielo nuboso y no se descartan precipitaciones en la primera parte de la jornada. El lunes volverá el sol, aunque durante la semana que viene también se prevén jornadas de lluvia. Mañana a sábado se esperan 4 grados de temperatura mínima y 11 de máxima. Habrá tormentas durante la madrugada y podría llover en algunos momentos de la mañana y por la tarde. Se esperan rachas de viento fuerte procedentes del suroeste. Y el domingo se prevén 5 grados de temperatura mínima y 15 de máxima. Día nublado en el que se esperan precipitaciones durante la primera parte de la jornada y viento más suave pero notable que se apreciará con más intensidad por la mañana. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.